¡Suscríbete al canal! Voy a ducharme y ahora vamos a empezar el día. En el vídeo de hoy lo que quiero tratar es por qué consigo echarme a la cama a las 10 de la noche. Yo que para muchos de vosotros eso es un reto y es algo que os gustaría implementar en vuestros estilos de vida. Así que como siempre, yo voy a ser el que experimenta y os voy a decir cómo se puede hacer y qué técnicas hago yo para poder implantarlo todos los días. Después del exitazo del vídeo de por qué despertarme a las 6 de la mañana está cambiando mi vida. Me veía prácticamente obligado a tener que subir este vídeo. Evidentemente muchos de vosotros me habéis visto en más vídeos míos y veis que no siempre me he hecho a las 10. Obviamente habrá días que necesité este que darme más rato por la noche para poder estudiar o más rato por la noche para poder editar, pero siempre me intento echar a la cama en torno a esa hora. Poco a poco he ido mejorando. Antes me conseguía echar a las 11, a las 11 y media. Pero ahora poco a poco me he hecho a las 10 y media, a las 10. Hasta que finalmente mi objetivo sea que todos los días, sin esfuerzo, consiga dormirme a las 10. Y eso es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Y pienso que os va a venir bien a muchos de vosotros. Así que nada, vamos a empezar con el día. Chicos, también tengo que decir que este es uno de los principales motivos por los cuales puedo echarme a la cama tan pronto. Y es mi rutina. O sea, como veis, si no habéis visto el otro vídeo de esta miniserie, que es este de aquí, os lo dejaré en la descripción también, yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana. Como ya sabéis, voy a segundo de bachillerato y necesito un par de horas extra por la mañana para poder ir avanzando tareas que tengo pendientes y poder llegar a todas las actividades que tengo que hacer en un día. Entonces, ya simplemente el hecho de despertarme a las 6 de la mañana amplía mucho mi horario en un día normal. Lo que provoca que pueda hacer muchas más actividades en ese día. Y pueda cansarme mucho antes. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Os voy a explicar todas las cosas que hago yo en un día normal y todos los trucos que hago yo para poder luego llegar por la noche, estar cansado a las 10, echarme a la cama y que realmente no me cueste. Día de hoy, chicos, os tengo que contar que ayer hice el último examen de esta etapa de colegio hasta dentro de 29 días, así que voy a tener como casi un mes entero para poder grabar vídeos. Esto me da mucha libertad a mí y para una persona como yo tengo una oportunidad en mis manos para poder grabar más vídeos para vosotros y dejarlo planificado porque cuando acaben esos 29 días empiezo exámenes de evaluación, empiezo exámenes finales y luego la selectividad. O sea, me quedan tres bloques de exámenes. Así que vamos a darle caña, vamos a aprovechar estos huecos que tenemos en mí para poder grabar vídeos y luego ya reventar exámenes. Así que eso, vamos a empezar el día. Me voy a ponerme a leer, seguramente avance algo de tarea que tengo pendiente y después vamos a circular. Chicos, llegamos ya de clase y es que estos narices del horario este que tengo, tío, salían a las 5. Sabéis que soy muy pesado con esto, pero es que es la verdad. O sea, es que realmente no os hacéis la idea, la paliza que es salir todos los días a las 5. Bueno, a ver, los martes y los viernes hago a las 2, pero van así, horrible. Imaginaos luego el cansancio mental de tener que estar continuamente en clase callado o atendiendo o haciendo ejercicios que repercute luego en tu energía. O sea, en plan, me refiero, si yo toda esa energía que tengo, ¿qué gasto en el colegio de atender en clase, de estar callado, de portarme bien, de hacer los ejercicios, de todo? Si la gastara en otras cosas que a mí me benefician más, mejoraría un montón de todo. Entonces a eso me refiero, chicos. En parte, este estilo de vida que tengo es lo que también me ayuda mucho a luego estar muy cansado por la noche, ¿vale? Porque vosotros imaginad todas las cosas que tengo que hacer en un día. O sea, tengo que estudiar, tengo que entrenar, tengo que editar los vídeos de YouTube, pensar las ideas de los vídeos, grabarlos. Es que no hago demasiadas cosas en mi día. Y entonces eso provoca que luego ese estudio de vida me acabe agotando al final del día. Si realmente cumplo todo y no me he instalado con el móvil, no me estoy a otras cosas, me cumple que te cagas. Es que nada, chicos, vamos a casa, vamos a merendar y seguimos con el día. ¡Dominado que ha llegado! ¿De quién? Lifelong Trends. Chicos, aquí tenemos la sudadera. Como veis, los chicos de Lifelong son unos cracks. Y aquí me voy a exponer. Disfruta de la sudadera, Sergio. Mantén el trabajo duro y llegarás muy lejos. Un abrazo grande. Me han traído un huesito y todo. Y aquí está la sudadera, que la podéis ver un poco por encima de Nike. Tenía unas ganas además de esta sudadera porque la elegí yo mismamente. Dije, esa me encanta. Es una tienda de ropa vintage online. Ropa de marca Adidas, Nike. Muchas marcas vintage, todo relacionado con el mundo vintage. Precio ridículo. O sea, ridículo. Sudaderas a 18 euros, a 20, 22, forros a 20. Bueno, nada loco. Tenéis el link abajo, ¿vale, chicos? Así que vamos a hacer un sorteo. Primero os voy a enseñar la ropa y luego os cuento la sorpresita que voy a hacer con ellos, que os va a encantar, seguro. Chicos, a ver, os explico un poco esto del sorteo porque el Sergio del pasado es medio lelo, ya sabéis cómo es que es un poco retrasado. Y no se ha acordado de explicar el sorteo. Hoy, lunes, en mi Instagram he subido un post con esta sudadera, que está guapísimo, ¿vale? Entonces, si queréis participar en el sorteo, que el sorteo no es de esta prenda o una que elijamos nosotros, sino es que el ganador de sorteo puede elegir de entre toda la tienda una prenda, la que quieran, totalmente libre. Eso es lo bueno, que es que os damos libertad para que os cojáis a vuestro gusto, ¿vale? Entonces, la foto de Instagram, le dais me gusta, seguir a la cuenta de Instagram suya, seguir a la mía y mencionar a dos colegas. Que no sean evidentemente famosos, que no sean ni yo, que no sean famosos de futbolista, nada, que lo veremos, lo comprobaremos. El sorteo será hasta el jueves, hay que ser rápidos, ¿vale? De hoy hasta el jueves, está dentro de cuatro días. Os vigilo. Venga, Sergio eres un cabrón, tío. Aproximadamente te acuerdas, tío, que es que... Seguimos con el vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!